Sean bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Hace un mes que venía tratando el tema de la mudanza Hace una semana que se confirmó y obviamente dejé todo para último momento Tengo 10 horas para abandonar el cuarto para ese gran hermano Y yo todavía no embale absolutamente nada Como pueden ver ahí, miren la cantidad de cosas que tengo en este balcón Igual, todo este desorden no es por el tema de la mudanza Sino que, tristemente, soy así No puedo creer la cantidad de pelotudeces que uno acumula en la vida Esto es impresionante Cuando tenga que volver a Argentina me pregunto ¿Cómo voy a llevar todo esto? ¿Qué voy a dejar? Va a ser tremendo Los primeros problemas que empiezan a aparecer en la mudanza Se me fueron unas cosas adentro de este agujerito Y no sé cómo sacarlas Estoy haciendo muchísimo ruido para que Jason se levante y me ayude Y yo no sé si está durmiendo en serio o se hace el dormido para no ayudar Jason, eres el mejor Lo sé, debería ir a correr El puto que va a correr contra mí para mi campaña Entonces, Jason, tienes que poner las pelotas porque no quieres aparecer naked Entonces, dime una ventaja de vivir conmigo y una ventaja La ventaja es que nunca estoy aquí ¿Dónde estoy? No sé ¿Y la ventaja? Lo anónimo es lo que ¿Estás feliz que estoy moviendo? Sí, muy feliz ¿No me vas a perder? No 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no... Oh my gosh ¡Oh, Dios mío! Es mucho. 5 bolsas de orden Vamos que nos mudamos. Es una locura lo de mudarse. En realidad ellos me dijeron que iba a tener mi pieza privada. Yo estaba re contento, re tranquilo. Y cuando llegué acá me dijeron, no, 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 no. Tenés que compartirla con un ruso. Que tipo, llegué y por suerte el chabón todavía no estaba. O sea, vivía ahí de antes pero estaba de vacaciones. Apenas llegó lo primero que me dijo. Me parece que el cuarto está un poco sucio. Ah, bueno, chabón. Y el flaco decidió organizar, tipo, 3 días de limpieza. Era martes, jueves y los fines de semana limpieza a full. Sacando cada cosita de los estantes y pasándole una franela. Y lo peor de todo era que el chabón se iba a dormir a las 10 de la noche. Lo cual me implicaba que me apague las luces y que le moleste que yo llegue más tarde de esa hora. Incluido los fines de semana. O sea, tipo, un sábado a la noche salía y volvía a mi casa. Y tenía que volver en puntitas de pie para que el chabón no se moleste. Hasta que un día el flaco se levantó a las 5 de la mañana. Y me puso la tele a todo volumen. Y me dijo, ¿sabes por qué estoy poniendo la tele? Bueno, me hablaba en chino o en inglés. Pero no sé qué carajo pasó. Pensé que había empezado a bombardear el norcoreano. Que empezó la tercera guerra mundial. Algo. Y era porque el hijo de puta, perdón. El hijo de mil putas. Quería que yo sienta lo que era ser despertado. Y bueno, me recontra calenté. Le dije, sos un mala leche. Porque yo vengo a la noche y no es que te despierto a propósito. Vos te despertás porque tendrás el sueño frágil. Pero hago lo imposible de no hacer ruido, de no prender la luz. Y lo mandé a la mierda. Nos empezamos a putear. Bueno, o sea, no nos agarramos a trompada. No sé. Donde vivo, en esta habitación. Los vecinos no me distinguen. Excepto a mi hermano. Los vecinos no me distinguen en el primer piso. Ahora, el problema es solo con mi hermano. Y bueno, después me mudé con Jason. Y ahora me estoy mudando nuevamente. Por suerte, después cuando fui a Rusia, terminé queriendo a los rusos porque creía que eran como este. Y es una mera excepción. Pero imagínense que es un ruso que no toma vodka. Así que para nada representa a su pueblo. No estoy solo en la ayuda vino Stephanie. Vino el Mati. El 90% de la cosa que está en la casa es tuya, Mati. Ya estamos en la casa pero tenemos un problemón. No hay electricidad, se cortó la luz. Tenemos que ir a comprarla. Acá la electricidad es así. Se te cortaran los kilovatios que vos tenías contratados y chau, tenés que ir a comprar. No es que pagás al otro mes, nada. Se acabó, es como el crédito del celular. Y te gasté sin electricidad en tu casa. La electricidad. ¿Todo el crédito? Yeah, ¿es que lo quiera? Sí, debes tener la salud más tarde. ¿Puedo pedir un pilo? Sí, tienes que tener la salud. giro ¿puedo pedirles algo? ¿Puedo pedirle un vaino? ¿Puedo pedirle $ 1,000? ¿Tienes algo? ¡Gracias! ¡Gracias! Stephanie, mira todas las cosas que leí de la cocina ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eso es puro! ¡Es duro! ¡No, pero puedo limpiarlo! ¡¿Quién va a beber de esto?! ¡Varás enfermo! ¡Eso es puro rojo! ¡Eso es todo puro! ¡Eso tiene estrellas de café! ¡Es coca! ¡F***, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! Si no te cortan el pelo el precio es muy barato 6 yuanes el corte y obviamente voy a aprovechar y me lo voy a cortar acá menos de un dólar para arreglar esta cabellera Vamos a ver como sale, como termina esto y lo hago por ustedes para que lo puedan ver en un topo por el mundo Pues allá que entienden hay o mi Hay o mi No, no, no Nacho, un topo por el mundo Ay, te hace la barba también, esto es increíble, en ningún lado te arreglan la barba Y acá sí Todo el mundo se ríe Hola, ¿sí? Hola Pero mira que servicio, o sea es completo, no lo puedo creer, es un servicio social este corte Y se ven el Happy Ending La tenemos ahí a mi vecina cordobesa Mara en Pekín que me vino a dar una mano con la filmación La grabación de la televisión La grabación de la televisión ¡Puedo hablar! ¡Muy bien! 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 Y así, de esta manera, con este nuevo look me despido de este capítulo de Un Topo por el Mundo sean todos invitados a Pekín sean todos invitados a mi casa tienen un lugar donde quedarse y les doy un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima en la próxima